La tarde del año y de serrenas en las sombras Y en la que los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde del año y de serrenas en las sombras Y en la que los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el ramo Manuel en su amargura Y pasa el canzal de las noches moliendo café Cuando la tarde del año y de serrenas en las sombras Y en la que los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde del año y de serrenas en las sombras Y en la que los cafetales vuelven a sentir Esta complicación de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!